No tiene su permiso. No, estoy vivo ahí. No, pero es que es independiente cada día. Y anda con menores de edad. Y todo sin mascarilla. ¿A qué hago y se dirige? No, voy aquí a la angosta. ¿Anda con el saldo de la mano? ¿Eso también se lo tengo? Perdido. Poco les importa el toque de queda, ni hablar de la cuarentena o el distanciamiento social. Si hasta algunos han organizado fiestas. Lo que pasa es que era el cumpleaños de una persona y esa persona trajo más gente. ¿Casos como estos en plena pandemia han obligado a las autoridades a preguntarse si son suficientes las penas para los infractores de cuarentena? Algunos chilenos ni siquiera saben a qué se exponen. No, no exactamente, pero yo sé que son caros. Aunque le saquen multa más alto, van a seguir. Detención, no sé si es detención. Tiene que hacerse valer el logo del escudo de Chile, por la razón o la fuerza. El Senado revisó este martes un proyecto de ley que busca elevar las penas para quienes no cumplan la cuarentena. Actualmente la sanción es de máximo un millón de pesos o bien hasta 540 días de cárcel. La iniciativa que avanza en el Congreso propone que sean ambas multa y cárcel y aumenta el monto hasta 10 millones de pesos y la pena de presidio hasta tres años. Lamento que lleguemos a este punto, pero lamentablemente hoy día, dadas las circunstancias, probablemente hay que aumentar las sanciones para que la gente cumpla algo que, insisto, culturalmente debido al cumplido de mutuo propias. Las consecuencias son aún más graves para quienes teniendo coronavirus infringen la cuarentena, como este hombre que fue fiscalizado el domingo en Plaza Italia. Efectivamente, la persona ya había sido detenida en otras oportunidades transitando con COVID positivo. Casos como estos se expondrían a más de 12 millones de multa y hasta cinco años de cárcel. Organizar una fiesta o evento será considerado un agravante para el juez al momento de sancionar también la reincidencia. Hay que ser firmes con los irresponsables. Este proyecto da una fuerte señal concreta. Incorpora penas para aquellas empresas que obliguen a sus trabajadores a incumplir el aislamiento obligatorio. La iniciativa deberá ser revisada por la Cámara de Diputados para poder convertirse en ley. Quiero pedirle al Congreso que aprobemos con la máxima urgencia el proyecto de ley que endurece las penas a aquellos irresponsables. Medida que busca fortalecer la eficacia de las cuarentenas en medio de uno de los momentos más complejos de la pandemia.